Hasta donde la memoria nos alcanza, siempre hemos visto que en todo padre está el espíritu protector por quien la familia se siente respaldada. Con frecuencia es el que con su sentido de responsabilidad y entrega se ausenta, pero esto no significa jamás el abandono, porque donde quiera que va, lleva en su mente y en su corazón a su familia, especialmente a sus hijos, por quienes no duda en afrontar duros sacrificios. Los padres han asumido una tarea inmensa, ser la columna vertebral del hogar, soporte y fortaleza para todos. Y todo su ser se encamina a un objetivo, estar para los suyos, para que no les falte absolutamente nada, para que aún sin su presencia física diaria, lo vean ahí, firme y amoroso, guiando el camino, apoyándose sabiamente de las mejores personas para el crecimiento armónico de la familia. La imagen seria, dura y a veces autoritaria, es una coraza para ese vulnerable corazón que se desvela en ternura por sus hijos. Son los padres, los amados viejos, como muchas veces los llamamos con cariño, los que nos motivan hacia el bien, hacia el trabajo, hacia la rectitud. Hoy, muchos no están aquí, ya Dios se los ha llevado a descansar, pero quienes somos hijos, no los olvidamos jamás. Los recordamos con nostalgia y tanto de quienes no se encuentran entre nosotros, como de quienes aún nos siguen prodigando amor. Nosotros queremos ser réplica y ejemplo de esas buenas enseñanzas. A nuestros muchos padres del Ejército Nacional, les deseo un feliz y venturoso día. Ustedes, más que nadie, saben lo que es perderse de los detalles del hogar, porque han optado por trascender sirviendo a los demás. Ustedes han dado y siguen dando la cuota de sacrificio más grande que se puede exigir a cualquiera. Entregan su vida por la patria, hacen inmensamente honorables sus hogares, llevando su espíritu de padres en todas las tareas. Ustedes, mis queridos padres, que se exigen dando lo mejor, sientan el corazón lleno de orgullo por sus hijos y por todos los colombianos que depositan su confianza en sus manos. A todos los padres colombianos, a los padres de nuestro glorioso Ejército Nacional, les deseo hoy un grandioso día. Que nuestro Padre Celestial les siga dando la fortaleza para guiar con amor cada uno de sus bellos hogares. Pero lo más importante es que padres, madres, hijos, hermanos, todos somos parte de esta familia militar. Patria, honor, lealtad. Feliz Día del Padre. ¡Ajú! Ejército Nacional Patria, honor, lealtad.